¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kistar, el youtuber que llega tarde a todas las cosas. Con ustedes nuevamente, gracias por estar en un vídeo más del canal en la Bola Sword Army. Hoy día tenemos demo de Kirby Star Allies, el juego que va a salir este 16 en exactamente 11 días. El demo salió hace como... dos días, no, sí, tres días en Europa y para nuestra región América salió ayer. Bueno, entonces yo me he demorado un día en poder grabarlo. Ya saben que mi prioridad en mi vida, o sea, lo que más hago es mi canal de Twitch, donde hago mis transmisiones en vivo. Y este canal es como un hobby para compartirles ciertas cositas, pero no quería dejar de traerles el demo de este juego que sí o sí me lo voy a comprar y sí o sí les voy a aterrecer. Y mira, podemos ver al Kirby allá a la derecha. Chicos, a ver, no juego un Kirby hace... ¡Ay, qué genial! Ok, no he visto ningún vídeo de esto, así que para mí eso es todo nuevo, ojo, eh. Acabo de bajar el juego, es más, el demo. La música está genial. Bueno, como les decía, yo no juego un Kirby hace muchísimos años, pero muchos, muchos, muchos. El más, el Kirby que jugué, ni siquiera recuerdo cuál fue el Kirby. ¡Wow! ¡Vale! Ok, tenemos dos opciones, parece, ¿no? Fase Praderas y fase Cueva y Castillo. Vamos a jugar las dos, a ver qué onda. Ok, vale, entonces, con la Y soltamos la habilidad, con la X hacemos amigos, saltamos con la A y con la B atacamos. Ok, no suena muy difícil. Me gusta esta especie de transacción. ¡Uy, qué lindo! Ok. Listo. Veamos. Listo, listo, listo. Ah, mira, con esto es como una especie de... Ah, ok. Vale. ¿Y puedo? ¿Puedo? Ah, ok, ok. Quería ver si podía comer mientras saltaba. Eso es una especie de escudo, no sé qué es. Comí tres. Ok, vale. Ok, si hago como para abajo, es como que me uso sus habilidades. Si absorbes a un enemigo que tenga una habilidad y te lo tragas con cosito para abajo, obtendrás... ¡No leí! Oh, un pequeñín. ¿Por qué lloras, Kirby? Espera, espera, espera. Ahorita aprieto X. ¿Qué le pasa a esto? ¡Oh, lo volvió buenito! Ok, haz nuevos amigos con X... Con corazones de amistad. Listo. Se volvió buenito. ¡Oh, ahí se quieren! Lo trajo al lado bueno. Para que Kirby ya se haga amigo de un rival que tenga una habilidad, oprime X para lanzarle un corazón. Ok, ¿puedo de alguna forma...? Oh, la tiré súper mal. Ahí está. Vale, abajo tenemos nuestros amigos Bomboy Bros Jr. y Sir Kibble. Son mis compañeros. No sé qué es eso. Oye, pero... No puedo hacer... Ah, no puedo hacer amigos a cualquier cosa. Ok. Oh, miren. Tiene como... Como que puede hacer una especie de combo. Va. Sigamos, sigamos. No sé qué es eso, eh. ¿Le puedo tirar algo ahí? Me gusta mucho. No, espera. Es que todavía me equivoco de botón. Ahí está. Quiero... Siento que estoy jugando Zelda. Me gusta mucho el soundtrack. La música del fondo. El coso. A eso supongo que no puedo hacerle nada. Oye, tiene una especie de protector de... No sé qué material era. No sé qué material era. Va. Si les... Oh. Wow. Me morí. Va, no me morí, pero... Puedo usar a mis amigos para que hagan cosas. Eso está muy bueno. Y supuestamente esto se puede jugar con varios amigos. A ver, ¿cómo hago? Oh, miren. Qué chévere. Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Oprime arrepentidamente después de saltar para flotar en el aire. Algo les iba a decir. Y me distraje. Ah, ya. Que me gusta muchísimo. ¿Cómo está el soundtrack del juego? La música suena muy, muy divertida. Ah, mira. Este es un pequeñín que bota fuego. Palanca hacia arriba. ¿Qué? Ahora se volvió verde. Leo Flama se llama. Ah, po. Pero había como... Oh. Esto era. Está ardiente. Ataque más. Va. Puedes usar las habilidades de ciertos amigos para mejorar tus... Tus armas. Tu arma, no tu espada. Puedes interactuar con tus amigos. No solamente están ahí para pelear y ya. A ver, ¿qué hay que hacer acá? Rompimos todo. Wow. Hola. He venido a matarte. Perdóname. Sé que estabas ahí tranquilo sin molestar a nadie. Alza el arma. Listo. ¿Cuántos amigos habrán? Eso es lo que no sé. Pero simplemente los vuelve amistosos. Es como... Como que... No sé. Me recuerda algo. De que vuelvas a amigos... Amigos. O sea, enemigos, amigos. Ya muere. Ok. Vamos a intentar soltar una habilidad ya. Contra este. ¿Qué? ¿Cómo? Ok. No entiendo. Oh my god. Lo despedí de casualidad. No, no, no. Y ahora tengo... ¿What? No entiendo. Soltar habilidad. Ah, ya. Ya, ya entendí eso de soltar habilidad. Ok, ok. Pensé que era como que lanzar una habilidad. Ya, y para atrás la... Ok. ¿Y con qué disparo? Oh. Vale. Es como que despedí a mi amigo. Despedí a mi amigo y este... Y ahora tengo... Me comí como que su habilidad de tirar fueguito. Entonces puedo hacer esto. Bueno. ¿Y tú quién eres? ¡Ah! No, supongo que no lo puedo... Perdón. Quiero ver si puedo... Vale. Hemos con... A Chili. Hemos... 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 Robado a Chili. Me gusta mucho. Es muy dinámico esto, ¿eh? Uy. ¿Qué hay acá? ¡Ah! Claro. Justo iba a decir... Oye, pero eso está como con fuego. ¿Cómo... ¿Cómo...? Voy a... Voy a entrar ahí. Y el poderoso Chili. Ah, mira. Puedo quemar todo. No me queda claro que son esos rompecabezas. Dios mío. Está muy bueno esto. ¡Muere! ¡Oh! ¡Un osito! Se murió el osito. Ok. Eh... No sé cómo era para mandarlo saqueada en esto. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Wow! Entonces supongo que debe haber lugares donde tengo que... ¡Ay, Dios mío! Sí o sí tener... Cuatro amigos. Eh... Para poder pasar. Ahí si hubiese tenido solo tres amigos no hubiese podido. Ok. De verdad, de verdad. Estoy muy, muy... Me gusta mucho esto, eh. ¡Oh! Es como que si tuviesen inteligencia, mis amigos. No, es como que no es necesario que yo a veces los mande a hacer cosas. Miren, arriba ellos ya están... Haciendo sus cosillas. Eso estuvo fácil. Vamos a quemar eso a ver si encontramos algo. Sí, aparecen estas cosas que no... No sé qué son. Son como piezas de rompecabezas. Ahí está. Con piezas de ilustración para completar ilustraciones como en muerte. Ah, ok. Son desbloqueables que están ahí como que... ¡Wow! No sé si llegaron a ver la cara del chanchito. Sí, sí. Ok, vamos a ir un poquito rápido ya. No, esperen, esperen. ¿Cómo? No, espera. No llega. Ahora sí. ¿Y a quién voto? Elige cuál amigo reemplazará a Leo Flama. Vale, vamos a votar a... No, se tira bombita. Vamos a votar a Sir Kibble. Que la verdad... Pues no lo he visto hacer mucho por la comunidad. A ver. Cada uno un este, supongo. ¡Ah, mira! ¡Es re inteligente! Prendió el fuego. ¿Vieron? Como que se dio cuenta que necesitaba... Ok, eso es un poco doloroso para nuestros amigos. ¡Ja, ja, ja! Está súper dinámico. Súper bonito. Si derrotan a Kirby y no le quedan ninguna vida, terminará la partida. Pues sí, ¿no? Tengo 12 vidas por el momento. No, no suena el celular. Gracias. A ver. Pancitos. Zanahorias. Y el otro no sé qué. ¡Muere! Oye, pero ¿cómo era para...? Ah, ok. Así nomás tiro fuego. ¡Ja, ja! ¡Qué matres! ¡Hala! Miren, miren el... Miren al fondo. No sé si se ve. Esto de acá... Es como un círculo de tierra. Y este... Y tiene la rama... O sea, la raíz. Es raro, ¿no? Es como extraño. Me gusta mucho que los amigos tengan bastante personalidad. ¡Ay, Dios! ¡Wispy Woods! Guardián del bosque. Ok, ¿cómo se supone que...? Va. A lo mejor... Oh, creo que ya sé qué. Vamos a pegarle más. Mira, donde estoy yo no me cae nada. ¡Ah! Ah, espera. ¿Cómo era el...? Había un poder que era... No entiendo. ¿Qué pasa? Espera, espera. Tengo... Creo que me voy a quitar la... Eso, eso. Creo que tengo que de alguna forma... Ah, mira. ¿Puedo comerme a mi amigo y tirárselo? ¿Puedo comerme esto? Claro. Es que eso era lo que quería hacer. Como estaba de fuego... Le tiró a mi amigo... ¡Ay, no me puedo comer eso! Pensé que me podía comer esa cosa mala. Ya es cuestión de acostumbrarte... Te comer y no. Como le digo, no juego hace mucho un Kirby. Así que no sé si... En el... ¿Cómo habrá sido el Kirby anterior? Bueno, matamos al guardián del bosque. Solo estaba cuidando el bosque, el pobre. No entiendo por qué vinimos a matarlo. ¡Ah, se mete en un dancing! Se mete en un super dancing. Miren. Hay un corazón purulento. ¡Ay, está llorando! Ven, estaba cuidando el bosque tranquilo. ¡Qué maldad! Eso fue maldad. Eso fue muy malo. Nintendo. ¿Por qué me obligas a matar un arbolito? Nice. Ok. Pues ahí está. ¿Qué? Ah, es una... Zap Jojo. ¡Wow! Hay muchas cosas. Si ahorita en un demo de dos minutos he visto cosas... Demasiadas cosas. ¡Wow! Puedes como volar. ¡Hay demasiados amigos! ¿Qué es eso? ¿Era un loro? Meta Knight. ¿Qué? Wow, las peleas van a estar bien divertidas. ¡Francisca! Sus ojos. Aguante Kirby. Es el inicio de una gran aventura junto con nuevos amigos. Crea un equipo de cuatro miembros. Cámbialos y combina sus habilidades de copia para seguir adelante. La historia continúa en la versión completa de Kirby Star Alice. Ok. Bueno. Vamos. Había una... Había fase cueva y castillo. Vamos a jugar esto. A ver qué onda. Ok. No sé qué es esto. Debe ser un nivel distinto o un poco más complejo. Vamos a ver qué onda. Vale. Ese se ve bonito, ¿no? Es como un dragoncito de... Chapotilla se llama. Ok. A ver. Voy a botar a... Ya tengo como uno de hielo. Así que vamos a botar a... A Chili, ¿vale? No sé si también es de hielo esto. Es como de agua. Pero bueno. ¡Wow! Me lo comí. Ok. Puede patear. Miren. No, pero ¿cómo es? ¡Qué genial! Tipo... Ok. Quería ver si lo podía patear. ¡Ay! Me dejé dar. Me dejé dar. Sorry. Comí tres. ¡Ja! Patea tres. Ahí está. ¡No! ¡Mi estrellita! Comí tres. Ok. Bueno. Está. Quería ponerme a pensar cómo hacer esto. Y mis amigos hicieron todo. Está bien. Yo no juego. Pues si no quieren que juegue... ¿Me lo puedo comer? No me lo puedo. Ah, pero me comí su... Como su escudo. ¿Vieron? Si le lanzas un corazón. Una esencia que copia. Un amigo surgirá de ella. Ya. Eso sí lo debimos. Estaría bueno que cuando los escupas botes a quien te estás comiendo, ¿no? Porque es como que... No, compra. Ahí está. Es como que bote una piedrita. Mire. Acá hay un amigo de piedra. Ok. Vamos a intentar recolectar amigos, ¿ya? A ver. Vamos a botar a él. Ya hemos estado mucho con Bomboy Jr. Vamos a ir cambiando de amigos. Ok, acá hay una especie de push, ¿no? Lo apretaron. ¿Ves? Déjenme jugar, amigos. Vale, vale. Creo que es por acá. Esto jugar con... En cooperativo va a estar buenísimo. ¡Ay, Dios! No sé qué hace el de piedra. Pedroso. No sé qué hace Piedroso. Va. Había algo más a la izquierda, pero bueno. Me gusta mucho la pantalla de carga. Oh, mundo de agua. ¿Nunca me han gustado mucho los mundos de aguas en los juegos? Oye, pero... Hace un rato no me dejaba... Como que... Ah, pero es que este tiene sombrilla. Claro, es un Widil de sombrilla. El otro era un Widil normal. Vale, vamos a botar... Ah, perdónenme. Vamos a botar a él, ¿ya? Ok, ya. Vamos a ir probando, amiguitos. Acá hay otro. Ven para acá. Comí tres. Ok. Ok. Creo que tengo que de esto quemarlo de alguna forma. Habilidad de amigo. Oh, miren para que no nos... Wow, eso está buenísimo. Va, pero quiero quemar esto. Quiero quemar esto. Necesito a alguien con fueguito. Necesito fuego. Quiero quemar eso. Acá hay uno, acá hay uno. Esperen, esperen, esperen. No lo vayan a matar, ¿eh? Listo. Vamos a botar a Pedroso, que no ha hecho nada por la comunidad. Ok, amigo. A ver, ¿puedes ayudarme a quemar esto, por favor? Quema eso, por favor. O es el de acá, creo. A ver, frame. Vale. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Wow, miren. Hay uno súper grande. Listo. Ah, igual puedo pasar por el agua. Uy, no, Dios mío. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, no me puedo meter siendo gordito. Sube una plataforma de amistad con tres aliados y mueve para ejecutar una técnica de amistad. Parece una canción infantil. De fiesta infantil. Ok, acá hay una especie de cosas que se rompen, ¿no? No lo mates, pues. Quería controlarlo. Porque hay como para tirar bombillas. Suban, suban, suban. ¡Sube! Peque. ¡Uy! Que suban. Ahora sí. ¿Esa técnica cambiará según los amigos que tengo? Ah, bueno. ¿Qué onda con eso? Toca las flores para conseguir objetos. Si estás en apuros, busca rápidamente alguna de estas flores. Chau, oso. Guau, bueno. Esto es un poquito fuerte, ¿no? Como que no tienen muchas opciones de pelearme estando así. ¡Purra! A romper todo. Guau. Ok, vamos por aquí. Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Habrá algo escondido acá arriba? No. Pensé que iba a haber algo por ahí. Ah, es que si lo agarro tengo su habilidad nomás. Ok. Traga enemigos. Ok. ¿Cómo era? A ver. Ah, puedo tirar como shurikens. Ok. Eso era como para... liberar a mis... a mis amigos. Guau, qué extraño esto. Si derrotan a Kirby y no le queda ninguna... Bueno, esto ya. Ya lo sabemos. A ver, tengo una especie de tirar... tirar shurikens. Qué bonito mapa. Qué bonito escenario. Me gustan mucho los colores. Siento que va a pasar algo acá. ¿No? Ok. Pensé que me iba a salir un monstruo. Bueno, no hay... Son un track acá. No sé si eso es al propósito. Esto no es... Sí es el mismo, ¿no? ¿Qué tengo? No sé qué va a pasar. Ahí está. Ese es... No me acuerdo el nombre de este pato. Ray de Didi. De Didi, ok. Toma, 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 toma. A veces me confundo y no lo veo aquí, Kirby. Pobre, se cae. Creo que tengo que comerme sus... A ver, vamos a botar mi habilidad. No sé cómo botar mi habilidad. Ah, ok. Voy a ver si comiéndome las estrellas que tira. No sé si... Wow, se hizo muy musculoso. No pasa nada de Didi. No será suficiente para mí. ¿Puedo comerme esto? No, esa es la que ya tenía. Dios mío, me rompió toda la cara. A ver, vas a comerme un amigo, ¿ya? Me encanta mover. ¿Qué es lo que tira? No me puedo comer lo que tira. Sí puedo comerme lo que tira. No, no, Lady. Literalmente puedo... Puedo comer... Casi cualquier cosa. Ok, segunda fase. Estoy tratando todavía de... Es como que me confundo a veces dónde estoy yo. ¡Ah! Vale, es comerme las estrellas que tira. Tercera fase. Ya casi se muere, ya casi se muere. ¿Qué hace? Uf, pensé que me daba. No puedo salir de acá. Estoy atrapado. Ayúdenme. Vale, me como las estrellas. Y te las tiro. Listo. Moritres. Ay, Dios mío, se desinfló. Listo. Todos restaurados. Bueno, ese sí era malo, ¿no? No era como el arbolito. O sea, acá me tiene un Moonwalko, me parece. No sé qué... ¿Qué vendría a ser ese corazón? ¿Qué interpretaría? ¿Como que el alma del malo que acabamos de matar? Lo dejamos ahí tirado. Y no estaba muerto. Estaba como moribundo. Pudimos haberlo llevado a la cárcel. Oye, pero estos rompecabezas son distintos al del mundo anterior. No es el mismo rompecabezas. O sea, cada mundo tiene su rompecabezas. Claro, y ese es como que el rompecabezas es especial. Y bueno, acá acaba. Esto ya lo vimos. Bueno, chicos. La verdad es que dando mi análisis así rápido. Me encantó muchísimo el soundtrack del juego. Me agradó demasiado. Está genial. La movilidad está muy divertida. Y hay muchas, muchas cosas para descubrir. Habían más amigos de los que pensé. Y esto es el demo. O sea, supongo que en el juego lanzado va a ser una cantidad increíble. Me gustó muchísimo. Quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? Les voy a traer serie de esto sí o sí. Y nada. Déjenme ahí sus comentarios de cuál fue su parte favorita. Qué es lo que esperan. Si se lo van a comprar o no. Etcétera. ¿Ok? Y su manito arriba. Recuerden que también ayuda muchísimo a poder seguir con esto. Nos vemos en otro video. Tengo un vlog que seguramente sale mañana o pasado. Así que espérenlo, ¿va? Un fuerte abrazo a todos, chicos. Chau, chau. 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 Chau.